Fernando Borrera Fernando Borrera Fernando Borrera Buenos días para TV Azteca mencionabas el tema de la intensidad en este aspecto ¿cómo encuentras al equipo? ¿en qué nivel se encuentran? sabemos que es de lo que más han estado trabajando la intensidad, el fondo físico con Belko Paunovic pero sobre todo con la incorporación en el cuerpo técnico del profe Ortega muy bien, creo que se ha demostrado como lo dije por varios lapsos del partido se ha visto el equipo intenso la pelota cuando se pierde el balón tratar de recuperar rápido obviamente que es complicado aguantar ese ritmo a los 90 minutos pero bueno, trataremos de preparar el partido de la mejor manera obviamente sabemos que es una cancha muy complicada pero bueno trataremos de plasmar nuestra idea y nuestra intensidad también Juan Carlos Buen día Fernando Juan Carlos del periódico Cancha Fernando, preguntarte ¿qué peso tienen en este nuevo sistema de juego de Paunovic? ustedes los mediocampistas que pues son el enlace ya sea la zona de definición la zona de riesgo y te lo pregunto porque tú juegas ahí muy pegado a Rafa y también a veces tienes que acabar muy cerca de André en ese aspecto es mi pregunta Gracias En lo personal la verdad que me siento muy cómodo con el tema de la intensidad creo que se ha visto también más el equipo más dinámico es algo que que a mí me caracteriza me caracterizó siempre el tema de la intensidad entonces me siento muy cómodo sí obviamente que hay muchos detalles por pulir todavía como lo dije el techo del equipo todavía está aún lejos y bueno estamos trabajando para poder llegar de la mejor forma a los próximos partidos ¿Cómo estás? Vladimir García de TUDN obviamente sabemos que faltan piezas por llegar lo ha manifestado el propio Velko Paunovic pero ¿qué tanto crees que con este equipo y si se llegan a dar más incorporaciones Tigres esté nuevamente como para ser ese protagonista de la liga para llegar a finales buscar ganarlas entendiendo que otros equipos llevan ventaja ya en la incorporación de refuerzos les empiezan a dar carrera empiezan a aclimatarse con los nuevos clubes y ustedes van rezagados en ese aspecto digamos gracias sí la verdad bueno en el interno no estamos al tanto de quién viene quién no obviamente de que los jugadores que vengan bienvenidos sean con tal de sumar que sumen su granito de arena como siempre lo dijimos la verdad que el equipo está bien está trabajando hoy somos nosotros tenemos que ponernos los objetivos claro que ya los tenemos y bueno si gente se suma en el correr del camino bienvenido sea como lo digo todo el mundo con quien quien quiera sumar va a ser bienvenido últimas dos preguntas Teyo gracias Alex cómo estás Héctor de ESPN en lo personal en qué nivel te sientes porque te hemos visto muy participativo quizás más cómodo con este nuevo estilo de juego que te hace explotar mucho ese dinamismo que tú tienes qué tan cerca te encuentras de una mejor versión que le hemos visto en lapsos en Tigres pero que fue con mucho mayor consistencia en Santos y una segunda en un tema que ha dado la vuelta al mundo lo que pasó ayer en la eliminación de tu selección con un compañero que debes de conocer muy bien como Darwin Núñez que bueno pues pierde el control y también pues se da un hecho muy lamentable en las tribunas gracias Bueno la primera pregunta sí me siento muy cómodo como lo dije la verdad que el tema de la intensidad de la dinámica es algo que siempre me caracterizó como lo decís tú me siento muy cómodo y me suma mucho también los trabajos del profe entonces creo que poco a poco voy a ir retomando o manteniendo por mayor tiempo ese gran rendimiento que tú dices ojalá que sea por mucho tiempo y obviamente lo primordial es ayudar al equipo siempre el equipo va a estar por delante y voy a tratar de sumar del lado que me toque y con respecto a lo otro sí es un tema delicado hay muchas versiones se muestra solo una parte siempre que es la parte mala lo conozco mucho compartí con él y con todo el plantel en la selección se rumorean muchas cosas yo creo que cualquiera de los que estamos acá en la sala si nos tocan una familia o un hijo o un padre o una madre o una pareja haríamos lo mismo entonces yo por lo menos no sé cuál fue la verdad no te puedo decir si estuvo bien o mal porque yo quizás en su lugar quizás haría lo mismo entonces yo lo conozco a él sé que es una gran persona es un gran ser humano obviamente que cuando uno pierde está dolido es más fácil reaccionar quizás a la provocación o a cualquier cosa pero sí te puedo asegurar que cualquiera de cualquier compañero del plantel cualquier integrante de esa selección no es mala persona ni mal perdedor entonces sí creo que había que tener un poquito de respeto con la situación delicada de lo que se vivió porque como lo repito cualquiera de nosotros creo que tú también si te tocan un familiar haría lo mismo así que bueno creo que eso es algo también a tener en cuenta para para el próximo partido del domingo para la final el tema de quizás la seguridad quizás en próximos torneos el tema de la seguridad estar 100% seguro de que la familia va a estar bien o en un lugar distinto o también mismo la la gente que toma y no y no se sabe controlar también las emigraciones del estadio creo que todo eso el tema de la violencia creo que todo el mundo lo odia y ojalá que se pueda ir poco a poco sacando del fútbol última pregunta muchas gracias Alejandro por acá Fernando Rubén Maguer para Postes Deportes hablando en lo grupal más allá de los cambios que se dieron para este nuevo torneo se queda una base se conoce una base trabaja una base de jugadores obviamente que son los que están dentro del terreno de juego como titulares que le falta a esa base para adaptarse al nuevo proyecto de este nuevo cuerpo técnico y en donde específicamente hace falta reforzar la idea de juego o de nuevo proyecto para que esta base con los que lleguen solamente se logre el objetivo si bueno hace un tiempito ya que venimos jugando creo que dos años casi del mismo plantel solo se sumó Juan y Yossi la verdad que esa es una pregunta del tema de los refuerzos al cuerpo técnico la directiva yo en lo personal voy a muerte con mi plantel con cada uno de mis compañeros para mi son los mejores creo que hemos hecho grandes torneos juntos también hemos tenido malos torneos juntos entonces quizás ya pasa a ser decisión del cuerpo técnico de sus gustos cada entrenador tiene su librito como siempre digo cada profe tiene su librito su ideología y nosotros somos los que tenemos que defenderla y obviamente que a él le va a servir el jugador que mejor la sepa llevar a cabo en el campo de juego nosotros nos ocupamos de eso hoy en día de defender su idea la verdad que estamos muy a gusto en lo personal también me siento muy cómodo con su ideología con su manera de ver el fútbol y como lo dije si hay gente nueva que se quiera sumar el camino para llegar a los objetivos y sea para sumar bienvenido sea muchas gracias buenos días nos vemos muchas gracias 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 gracias